El día de Oaxaca con esta gran chef, vamos. Vamos, vamos. Bueno, pues hoy, el día de hoy estoy muy contenta porque es de las pocas veces que cocinemos juntos sale del estudio y estoy muy, muy feliz de estar en la ciudad de Oaxaca, esta ciudad maravillosa. Y más contenta de estar con una gran amiga, ella es Pilar. Mi querida Pilar, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. No, pues bienvenida. Mira, como tengo un amigo aquí que es colaborador de este estudio, pues sí, gracias, gracias, gracias por haber aceptado que venga yo a cocinar esta cocina de ella que está maravillosa. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidos el día de hoy. Vamos a preparar un amarillito. El amarillito es un mole que como tal nunca lleva el título como mole negro, por ejemplo. Ok. Este se refiere a la gente amarillo. Amarillito. Amarillito y porque aquí toda la gente también habla en diminutivo. En diminutivo. Ay, me encanta, me encanta. Tómese su cafecito. Ay, bueno, la sonrisa que tienes es una sonrisa muy característica de la gente de Oaxaca. Yo siempre lo digo y me encanta decirlo y no tengo por qué decirlo. Otra vez, lo dije. La gente de Oaxaca es maravillosa. La gente cuando llega a Oaxaca te sonríe, te abre esas puertas de amabilidad, te llega a un lugar hermoso, de confianza, donde uno se siente como pez en el agua. Como si hubieras estado hace mucho tiempo aquí, ¿no? Sí. Tiene una magia, yo digo que Oaxaca tiene magia, entre sus mezcales, sus comidas, los colores, los colores, la artesanía. Sí, todo, todo se conviene. La cultura y la gastronomía. Ok. Amarillito. ¿Qué voy a necesitar para hacer amarillito, por favor? Cuéntanos. Este tipo de mole tiene la característica de, son pocos ingredientes, los que tú ves aquí, porque la parte de espesor es la masa. Entonces empezamos con la masa. Ok. Es masa de tortilla. Es masa de tortilla. Muy bien. Tenemos aquí chile guajillo. Chile guajillo que podemos conseguir en casa. Bueno, aquí en Ciudad de México podemos conseguirlo. Bueno, yo no estoy aquí en Ciudad de México, estoy en Oaxaca. Ustedes allá lo pueden conseguir. Ok. Tenemos este chile, que es un chile endémico, que solamente crece en Oaxaca. ¿Qué es la palabra endémica para la gente que no nos está viendo? Endémica es que solamente lo hay en un solo lugar, que crece nada más en Oaxaca y no más. Este chile, como lo pueden ver, a ver si la cámara lo puede tomar, es el chile chihuacle amarillo. Chihuacle amarillo. Este chile, aquí en Oaxaca, ¿cómo cuánto cuesta el kilo? Ah, es uno de los más caros. Este, por ser amarillo, que no hay muchísimo, cuesta 600 pesos el kilo. 600 pesos el kilo. Y en la Ciudad de México lo podemos encontrar por más de 900 pesos el kilo. O sea que, vale, y bueno, en México a lo mejor no lo podemos encontrar. Sí. ¿Qué podemos sustituir? Mira, nosotros, este, yo he hecho este molo afuera de México y he usado guajillo y este chile amarillo. Este, aquí le llamamos costeño amarillo, que tiene color ámbar. Esto es lo que le va a dar el picor. Muy bien. Entonces, combinamos los dos y tenemos ya una mezcla muy interesante, muy parecida. El día de hoy vamos a usar otro chile local, que es el chile chicostle. Chicostle. Me encanta que tienen tantas cosas maravillosas. O sea, no lo puedo creer, o sea, chicostle. Entonces, estos cuatro chiles son las características más importantes del amarillito. Del amarillito. Yo sé que cada quien tiene su receta. Hay gente que le pone más guajillo y que le van variando dependiendo del gusto de la familia. A mí me gusta que tenga notas más amarillas y que esté picocito, porque un mole que no pica, pues no es mole. Pilar, les voy a decir, les voy a hacer una maravilla de comercial. Pilar ya es dueña de un restaurante que se llama La Hoya, que está ubicado en la calle Reforma, aquí en la ciudad de Oaxaca. Y tienen que venir a visitar. O sea, desde el desayuno, desde las galletas con avena. Bueno, bueno, es una delicia. Desde cómo te reciben. Te reciben maravilloso. La mesa está hermosa. El restaurante está lindo. Totalmente de ojaqueño. Y la comida está espectacular. Así que usted tiene que venir. Y aparte, Pilar, te atiende personalmente. Que esa atención personalizada, pocos restaurantes lo podemos tener. Bueno, sigamos con el anuncio. Ah, ok. Tenemos, continuamos con el, este, aquí le llamamos tomate a lo que usted le llama jitomate. Jitomate, ok. Este, ajo, cebolla, tenemos hierbitas de olor, que es tomillo, orégano y mejorana. Ok. En este caso, tenemos comino. Comino. Clavo y pimienta gorda. Comino. Semita de comino. Clavo. Clavo de olor, pero lo tenemos que usar. Y esta es la pimienta gorda. La quiero que la conozcan, a ver si la podemos tomar con la cámara. Aquí, a ver si la tienen. Ahí está. Y esta pimienta gorda la podemos conseguir en el mercadito, señora. Es pimienta gorda y también en estas señoras se le conoce como old spice. Para la gente que nos ve en los Estados Unidos, es old spice. A mí me encanta. Ok. Ahora, este es el jitomate o tomate, como dicen aquí en Oaxaca. Está asado al igual que el ajo y al igual que la cebolla. Y al igual que la cebolla. Aquí ya, este, igual limpiamos los chiles. Ya limpié el quincecito. Este, los pasamos por el comal para, este, resaltar el sabor. Voy poniendo aquí unos ganas. Sí, y después de, después de eso, los remojamos. Este es el resultado de, de la mezcla de chiles que tenemos ahí. Ok. Y si, y si ven, o sea, el chile amarillo sigue conservando su color. El chile chilguacle, pues sí, tiene unas, unas notas un poquito más oscuras. Ok. Pero el guajillo es rojo. Es rojo. Es rojo. Ok, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es poner todo en la licuadora para hacer una salsa. Muy bien. La vamos a freír. Después de freírla, vamos a ponerle un poco de masa. Y el día de hoy, tenemos estos hongos que compramos hoy en el mercado. No, no, estamos en temporada. El mamarillito me decía, Pilar, que lo podemos, este, acompañar por cualquier tipo de carne. Puede ser puerco, perdón, cerdo, pollo. Res. Res. Pero me contabas también que usan esta yerbita que se llama... Piteona. Piteona. Piteona tiene un saborcito anizado. Sí, anizado. Hoy lo vamos a usar con esta mezcla de hongos. Y vamos a usar dos caldos, carne de res y carne de puerco. Muy bien, perfecto. Voy a quitar mis chiles. Ok, perfecto. Muy bien, ya. Ya está listo. Estamos viendo cómo los chiles están tostandose. Aquí los podemos desenasando. Y aquí ya tenemos agua hirviendo, ¿verdad, Pilar? Sí. Vamos ahora a colocarlos. Huele muy rico. Huele delicioso. Y les podemos poner un, este, platito arriba. Miren, aquí estamos hidratando. Y Pilar les va a poner un chilito, un chilito, no, un platito encima para presionarlos. Para presionarlos y se hidratan más rápido. Ah, claro. Y no floten. Y no floten, entonces, este, en un ratito ya van a estar. Ok. Este, de este lado ya tenemos. Aquí ya tenemos nuestros tomates asados, por supuesto, y nuestros chiles. Y ahora nos vamos a cambiar a la licuadora. Vamos a la licuadora. Y vuelven así. Vamos a poner, miren la textura, por favor, de los chiles. Entonces, ¿cómo cambió al 100%? Aquí podemos ver, este es el. Este es el, este, chihuacle amarillo. Chihuacle amarillo. Vean, además, cae el color. Quedó totalmente amarillito, color ámbar. Por eso se llama amarillito lo que estamos preparando. Ok. Ponemos todos. Todos, todos, todos. Es importante no desperdiciar nada. Nada. Y, este, ahorita que dices no desperdiciar nada, este, ayer me encontré un amigo. Ok. En la comida de los moles y me dijo que había aprendido algo, este, muy bueno de mi abuela. Mi abuela. ¿Quieres que lo peleó o no lo peleó? Sí, lo vamos a pelar y lo vamos a cortar en, este, en trozos para, este, facilitar la molienda. Perdón que te interrumpito, me contaste de tu abuelita. ¿Qué es? Entonces, este, el amigo dice que hay algo que recordaba mi abuela. Que desde que él, este, la conoció, dice que nada en la cocina desperdicia. Nada. Entonces, este, ahorita vamos a guardar el, el caldo del chile. Ok. Que ahí hay un, un gran misterio que hay gente que dice que se usa y hay otra gente que no, dice que no se usa. Vamos a poner un poco. Ok. Porque si lo pruebas. Lo va a arrugar en su trapito para alentarme. Su caballo. Si lo pruebas ahorita, vas a ver que, este, pues sí es, este, picocito. Ve el color. O sea, desde aquí el color no es rojo. No es rojo. Es ámbar. Es un color ámbar. Es un color amarillo. A ver. Cuidado porque está picoso, ¿eh? Vamos a balancear el picor de todo. ¿Con qué? Los semillas, los chiles están sin semillas. Claro. Están remojados y estamos trabajando con chile picoso y chile rojo. Entonces, vamos a poner solamente un poquito. Ok. Si le falta picante al final a todo y tengamos caldo de res, le ponemos otro poquito. Ok. ¿Te pongo un poquito? ¿Te me espanto? Sí. Casi a cubrir. Casi a cubrir. Perfecto. Así. Está bien. Sí. Y entonces, sí, ya nos vamos. Tiene un picorcito rico, ¿eh? Sí. Pero tengo un agua de jamaica. ¿Qué es? Me perdon mi agua de jamaica. Ya se me la lleve para allá, pero bueno. Buenísimo mi agua de jamaica. Aquí está. ¿Qué es eso? Pero, como todo en Oaxaca, mientras que van moliendo, ven estos moldes de los panos de la cocina. Chapulines. Estos chapulines herlanos. Vean el tamaño del chapulín. Y, perdón, es que tenía que decírselos porque es muy importante. En México, en cada esquina, vemos camioncitos que venden productos de Oaxaca. Sí. Y que, bueno, son muy afortunados de tener ese negocio. Pero quiero presentar estos chapulines. Son chapulines bebés de esta época. Sí, de esta temporada. Tienen más brillo, tienen textura. Si tú los pruebas, si tú los tomas, no están secos. Esa es una de las características del chapulín fresco. Limón y ajo es el sabor característico del chapulín porque el chapulín como tal no tiene un sabor muy profundo. Lo saltean con ajo y con limón y eso es lo que tenemos. Perdón que me salga el tema, señora, pero me los encontré por ahí en la pasadita y por el más sur que trae. Vamos a licuar ahora, ¿sí? Vamos a licuar. Bueno, ya pusimos tantita de la salsa y estabas necesitando explicarme qué es. Sí, el por qué. Sí, el por qué. Este, mira, creo que cuando las abuelitas nos enseñaban al cocinar, como que hablaba mucho de sonidos, de sabores y de muchas cosas que no entendíamos. Claro. Ok, finalmente, aquí lo que estamos haciendo es calentar el aceite, poner la salsa para que se caramelicen muchos de los chiles que tenemos ahí y empezar a reducir la salsa. Ok, perfecto. Entonces, vamos a incorporar todo. ¿Quieres que le ponga tantito caldo aquí para que le, como las mamás lo hacían, como las abuelitas lo hacían? Para no desperdiciar nada y ahí vamos a poner la masa. ¿Aquí? En esa misma licuadora vamos a poner un poco más de caldo y vamos a poner masa. ¿Te pongas un poquito? Sí. Un poquito. ¿Ahí está? Ahí está. Y aquí vamos a poner ahora la masa. La masa. ¿Ves? Aquí damos un colador porque va a haber grumitos, ¿verdad? Grumitos de las... ¿Todo? ¿Todo? Todo, 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 todo. Bueno. Mira, ahí están los grumitos. Perfecto. Ay, mira, la que sabe, sabe. ¿Te recoge esto? Sí. Yo soy como la pinche. Me encanta hacer pinche. Y aquí, el color. Claro. Termino siendo amarillo. Sí. Y bueno, es el momento de agregar estos hermosos hongos que podemos ver que se me cayó uno, por supuesto, que no lo voy a dejar. Todo esto es en tonos, naranjas, rojos, y ya nada más, todo combina perfectamente. Y bueno, estamos usando hongos porque nos dice Pilar que es la temporada de los hongos. Déjame que déjame una gotita. Ay, que molen. Eso está realmente delicioso. Mira. ¿Cuánto tiempo aquí los vamos a dejar? Los vamos a dejar tres minutos. Muy bien. No me gusta que se batan porque son muy suavecitos. Miren. Ahorita, checamos también qué tan caldoso está. ¿Qué tan caldoso? Lo veo uno, es un poco espeso. Le vamos a poner un poquito de caldo. Me decías que es un mole caldoso. Sí. No es un mole muy espeso como el mole oaxaqueño, el mole negro, no es. Sí. No se sirve en plato liso, sino siempre se sirve en plato cóncavo. Y vamos a poner un poquito de chamberete que ya teníamos previamente cosido. Muy bien. De donde sacamos el caldito de res. Felicioso. Y en este momento. Y como eso te cuenta, ¿qué es? No hay que despedir. Nada. Seguimos poniendo otro poquito de caldo. Muy bien. Y este es el momento de agregar la pitiona. La pitiona. Mira, huele ahorita. O sea, sí huele rico. Huele delicioso. La combinación de los chiles, la masa, el hongo. Pero ahorita, qué lástima que la presión no es como de olores. Porque me puedo imaginar lo que les encantaría. Encantar a estar haciendo esta delicia de platillo el día de hoy. Entonces ponemos la pitiona. Miren cómo lo está haciendo. No está aventándolo así nada más. Se está haciendo siempre con una delicadeza absolutamente todo. Está bañándolas. No las sumerge de un solo golpe. Las empieza a bañar, las empieza a hidratar. Están deshidratadas. Esas hojas no están en hidratación. Entonces, poquito a poquito. Sí. Puede ser fresca, puede ser seca. Este, en un minutito más o menos, vas a ver la diferencia. Empieza. Empieza. Inmediatamente, claro. Por supuesto. No es de tiempo y de que se tiene que estar hierve, hierve, hierve. Este es un mole muy ligero. Siempre me preguntan, ¿qué mole te gusta más? Bueno, a mí me gustan todos. Pero yo soy más de sencillez. Ok. Rápido, fácil. Pocos ingredientes. Y al final tienes un platillo delicioso. Bueno, pues entonces vamos a estar que se termine de cocer todo esto perfectamente. para emplatar y, por supuesto, probar. ¿Qué creen? Me tocan probar. Entonces, yo tengo que probar. Pilar, esto está... No, señora, lo tienen que hacer, por favor. Ya, mañana mismo, mañana mismo, tienen que ir a comprar todos estos ingredientes, todos esos chiles. Y bueno, y decir que es una bendición que vivamos en este país, en este estado, que me acogí este fin de semana. Muchísimas gracias, Pilar. Te lo agradezco en el alma. Y bueno, ¿qué tal? Que mañana cocinemos juntos. Gracias, Pilar. Un placer. Gracias, Pilar. Gracias, Pilar. Gracias, Pilar. Gracias, Pilar. Gracias, Pilar.